¡Hola a todos y todas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Bioshock Infinite a este episodio número 10 Y bueno, acabo de grabar el 9 pero es que me he quedado con ganas de más Y bueno, habíamos llegado al depósito y tenemos que buscar las herramientas de Chen Lin que las han confiscado Así que bueno, vamos a ello Vale, pues lo dicho, estamos aquí en el depósito Bull House Donde lo dejamos hace nada, estoy grabando a continuación justo del último día del 9 Pero lo dicho, me quedé con ganas de más Esa luz de ahí no me inspira confianza, ¿eh? Bueno, voy a recargar, que no llevo recargado Y bueno, es por ahí lógicamente, pero vamos a echar un ojillo como siempre A la zona Vale, tenemos aquí un kinetoscopio, una mini película de estas Pues bueno, apenas se nota quién graba estos vídeos, ¿eh? Aquí tenemos una ganzúa Fusil de repetición, que no Me gusta la carabina, ya lo dije en el 9 Mi arma favorita Pocas balas, semi-automática Pero muy certera Voy a poner la cobertura por si acaso No, casi la cobertura casi fue mejor para ellos que para mí Arriba ¡Wow! Vamos a tirar unos cuervos Sí, 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 sí Bueno, vamos a dejarlo de registrar para luego Vamos a acabar con la gente antes Atención Más momento, Elizabeth Vale, hay unas escaleras ahí arriba ¿Qué crees que tienes, chico? ¡Wow! Pues ya no Ah, sí, sí Prácticamente son dos disparos y muerto con la carabina, ¿eh? ¿Y uno ahí arriba? No Es una cosa donde desgarro A ver, ¿dónde estás? Ya que está por aquí Hay uno aquí dentro, creo, ¿eh? ¿Qué me dispara? ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, puta! ¡Necesito tiempo! Vale Vale Un poco de calma Vamos a inspeccionar esta zona bien Registrar todo y tal Elizabeth, no te vayas por ahí sola Que la vas a liar Vale, vamos a ver esta habitación antes de nada Que me fijo que hay cosillas por aquí A garrapiñar todo, como siempre A ver, si estás aquí, Elizabeth Pensé que te habías ido abajo Un lingote de plata Bueno, si me la dejas entreabierta No voy a decir que no, ¿verdad? Cañón de manivela Adelante Ah, vale Nah, no me interesa eso Vale, el objetivo será la parte inferior Pero vamos a ver qué hay por aquí Vale, enemigos Que es lo que hay Vale, paró la música Tranquilidad Cinco ganzúas Tenemos trece Tenemos a porrillo Venga, abre ahí Elizabeth Vale, tenemos una infusión además Y equipo Perfectits Infusión Vamos a coger vida en esta ocasión Y a ver qué hay aquí Nuevo pantalón Fuerza fantasmal Matar con una trampa de vigorizador Da un 50% de posibilidades de que el arma enemiga sea un aliado fantasma unos segundos Pero la verdad es que las trampas no las suelo utilizar Cuando utilizo vigorizador es ataque normal Así que bueno, tampoco me interesa demasiado Aunque la verdad La estadística del arma no tiene mala pinta A ver Enemigos Ahora solo había uno Pobrecito Y lo he dicho El último día no encontramos la caja esa de las llaves que encontramos No sé si es que estar aquí también incautada o algo Pero bueno Por eso voy registrando también como siempre Con masa hinco incluso A ver si va a andar por ahí la caja esa que buscamos Oh, una infusión Vamos para allá chavales Vamos a coger un poco de sales Y un boxáfono de voz Will Burk 6 Sikes A la vida Me pagan para odiar a los malditos box Y yo acepto su dinero Pero ¿Qué tiene de malo tomarse una copa con la gente de Fidroy? Supongo que tomaría alguna de más Porque perdí la llave del depósito de pruebas con el barman ¿Cómo lo descubran? Pues hasta luego tío Vale, estos son los vestuarios de la policía Una lanzuita Tenemos nueve Vale, pues bueno Parece que no hay nada más por esta parte De arriba Esta parte Este piso superior Así que va a ser hora de seguir La flecha de la misión Y bajar Abajo Vale, una puerta de horquilla De esas creo que es Ahora solo hay que llevárselas a los box Y tendremos nuestro dirigible A ver A trabajar, Elizabeth Vamos, Booker Dame algo más complicado Todo listo ¿Dónde has aprendido eso? ¿A quién ayudamos realmente Consiguiendo le armas a Box Populi? Pues a nosotros Daisy puede cambiar las cosas, ¿no? Hacer que sea mejor para la gente de aquí Claro Y tocarle los huevos a Comstock De paso Está hasta muy tranquilo, ¿eh? Bueno, una ganzúa Una mujer llena de cucarachas ¡Qué asco! ¿Más dinero? ¡Oh! ¡Oh, yeah! A ver Triqui, tri No hay nada Y aquí Venimos a lo loco Venimos a lo loco, tío Booker A ver Si nos da aquí la opción de interactuar ¿Qué es eso? Parece un desgarro A otra versión de esta sala En la que no hay ninguna herramienta Si las herramientas no están allí Pues estarán otra vez en el taller Booker Si atravesamos ese desgarro No creo que haya marcha atrás Seguro que quieres seguir Pues sí, vamos a seguir Me quedo con la cosa de esa caja Que encontramos las llaves Pero realmente no tengo Ni la pajorela idea De dónde puede estar Así que bueno Voy a pasar de ello Vamos a abrir el desgarro Vamos 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 Volvamos con el armero Y finalicemos el trato Pretendo estar en ese dirigible Y dejar atrás este sitio Cuanto antes Booker Si los Vox consiguen sus armas Habrá una revolución Como en los miserables Esta gente conseguirá tener Una vida mejor Sí Vale Pues tenemos que volver a la armería Una nueva Nuevamente Así que nos vamos para allá Chavales Buf ¿Qué pasa? ¿Dónde no dices estamos ahora? ¿Qué pasa? Cercajón Hay como ataques o algo así ¿No? Que ahí hay Polvo del techo y tal A ver ¿Qué nos encontramos ahora Cuando salgamos? Un boxáfono Que antes no estaba ahí ¿Veis? ¿Recogerlo? Daisy Fitzroy ¿Alguna vez has visto un bosque Al empezar un incendio? Antes de la primera llama Ves a las zarigüeyas Y las ardillas Correteando entre los árboles Saben lo que se les viene encima Pero los gordos osos Con sus panzas Llenas de miel Bueno A duras penas Es posible despertarlos De su cómoda hibernación Iremos en poria Y entonces veremos Qué hace falta Para sacarlos De su letargo Bueno Están aquí muertos y tal ¿Eh? Parpadeando como antes ¿No lo sientes? Daisy ha logrado animar A esta gente Las cosas pueden cambiar Y podemos ser parte de ello No quiero mezclarme en esto En cuanto consigamos el dirigible Nos largaremos de aquí Vale Salgamos del depósito Amigos Hostia Esta gente es nueva ¿Eh? Tenemos compañía Amigos Estamos en plena revolución De los Vox Populi Perfecto Perfecto Oh Elizabeth ¿Cómo has llegado hasta aquí? Vamos a dejarnos aquí a su rollo Y nosotros nos vamos a pirar Camino a la armería Directamente Gracias Gracias Primo Perfecto Vámonos Join the Vox Populi Si estamos en plena revolución De los Vox Populi ¿Eh? Me gusta Vale Vale compañero Vale compañero Eres Eres Booker de Vox El héroe de los Vox ¿Pero de qué coño están hablando? Mira ese cartel En este mundo Eres un héroe Recuerdo De los Vox Mártir de la revolución Su nariz está sangrando Dos recuerdos Ocupando De un mismo sitio Vamos a largarnos De aquí En el Primera Dama Vámonos Soy un puto héroe Aquí ahora ¿Eh? Oh mira La gente aquí Patata Patata Bueno Antes de De irnos Hacia la Hacia la herrería Hacia el herrero Voy a echar un último vistazo Por aquí En busca de esa caja De Con las llaves Que tenemos Del episodio anterior Que Bueno pues oye Vale un boxáfono Booker de Wit No me enteraron de nada Porque había una Una doble voz Vamos a escucharlo otra vez Tráenos a la chica Y borrarás tu deuda Como plan Los he visto peores Salvo que esta chica Ya no estaba Monument Island Era un pueblo fantasma Parece que la evacuaron Cuando supieron Que yo andaba por aquí Un viejo amigo Me dijo que Comstock Se la llevó A esa fortaleza suya Como trabajo Para un solo hombre Esto ha pasado De jugársela A la última carta A quedarse sin bazas Es que la de Isi Fitzroy Es una pesada ¿Eh? No para de hablar Vale pues por aquí Encontramos las llaves Pero realmente No veo ninguna caja Así que Nada Nos vamos chavales No tengo ni idea De donde puede estar Esa caja Pero tampoco quiero perder Por aquí mucho el tiempo Buscándola Yo lo he intentado Patata ¿Por ahí atrás? A ver que me pongo yo Para la foto Ahí Y Vale nada Nos vamos Nos vamos para buscar El herrero Vámonos de De aquí De Shantytown A ver Elisabeth En este mundo Esta gente Necesita mejores héroes A la hora de la verdad La única diferencia Entre Comstock y Fitzroy Es como se escribe Su nombre Bueno estamos de nuevo arriba En Fintown O algo así Vale Hay enemigos por aquí cerca ya Vale Hay también revolucionarios De los Vox Que aquí soy El héroe Ya lo sabéis A ver Está bien Que se ponga a disparar A la people Of course Recoger cargas Nuevo poder Eh Pulsale 2 Para cargar Contra un amigo Y hacerle daño Mantén y suelta L2 Para cargar Con más fuerza Solo puedes cargar Contra un enemigo Al que puedas alcanzar No sé si este Este poder Estaría antes Porque Me lo pasé antes Si es que estaba ahí Vamos a probarlo Este Perfecto Perfecto Salud Creo que hay un lanzacohetes En uno de estos dirigibles Allá arriba Vamos a ponernos El beso del diablo Quiero colgarme ahí arriba Y lanzarle ¿Estás muerto? Sí Gracias Perfecto chavales Vale Vale Vámonos Los versales Los versales No sé si lo has creado O está así Pero Prefiero que haya gente Combatiendo también Con vida Caos y destrucción Caos y destrucción Al ataque Vale Vale Bueno hay una de estas Una explosión Algo raro Bueno Llegamos a la armería Chavales Boxáfono Booker de Witt Parece que tengo Un amigo aquí Al fin y al cabo Slade Se ha juntado Con esos Box Populi Para ser fuerzas Irregulares Están Listas Para atacar El problema Es que primero Tengo que ayudarles Con su maldita revolución Y luego Tomaremos La casa De Comstock Cuando lo haga Tendré a la chica Slade era colega En esta En esta columna Alternativa Y aquí están Chen Lin y la mujer Veo a la fábrica Y recupera El dirigible Primera dama Tú solo has abierto Una puerta A este mundo Y la hemos cruzado ¿Estás seguro Booker? Nos he traído A un mundo En el que Chen Lin Estaba vivo O Lo he creado Ya te dije Que siempre Había pensado Que mi truquito Era una forma De hacer realidad Mis deseos Se cumplió Mi deseo Que se explota Aléjate Elizabeth Ah no explota Al ataque Em ¿Qué es? ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, está muy lejos el patriota, ¿eh? Nos vemos con la carabina Voy a ponernos el beso del diablo Vale, patriota afuera Está volando esta parte así, ¿eh? Con la revolución de los Vos Populi Y aquí la petao de peña Vale, un poco de calma Esta puerta se puede abrir Vale, pero no hay nada Así que nada, nos vamos ¿Acaba con el dirigible? ¿Qué dirigible? ¿Cómo acabo con esto, tío? ¿Cómo cojones acabo con ese dirigible? Este se escapa de mi... No sé ¿Podremos subir de alguna manera a él? Vale Estamos Vale Hay que sabotear el motor Lo dicho, ¿eh? Patriota motorizado ¡No salió el señor! ¡Está bien! ¡Ah, familia! Ráfagas cortas, sí Eso se me da bastante bien Lo de las ráfagas cortas ¿Qué haces aquí? Voy a coger las sales Y todo lo posible, vaya A ver, patriota 54 pavos Vale, sales al máximo Y esto es caja herramientas Con más pastuca y tal Bueno, hay que sabotear esto, eh Destruir motor Oh yeah ¿Cómo cojones salimos de aquí? Hostia, no está aquí el carril, eh Es por otra parte, fijo Es por aquí Necesito un aerocarril o algo Para salir de aquí, eh No hay nada Vale, el carril es, estoy viendo A ver si consigo engancharme en alguno Que me salga ya el icono No me sale Muy mal, muy mal ¿Y a dónde coño estoy? Ya hemos vuelto Pues bueno, hemos salido aquí Automáticamente Sí, hemos salido aquí Automáticamente Después de habernos pegado La gran hostia Pero es que se está buscando Un... Un aerocarril Pero no había manera Muerte a Comstock ¡Vamos! Agüesome, Elizabeth ¡Ataque! Salir del centro de Finkton Vamos allá Vale ¿Qué cojones? Vale, hay una torreta Vamos a ver si le hacemos posesión Con fusibles enemigos que hayan cerca Que les vaya dando pa'l pelo Bueno, y ahora nos la vamos a bajar Porque se le va a pasar el... El efecto ¿Ves? Y ahora... No vayas a tus aliados Era un aliado momentáneo En juego Vale, vamos a registrar la triple Joder Salían parda estos de Vox Populi Pues habrá que subir en el ascensor Ya lo habéis oído Equipo Precisión en aerocarril Aumentar la precisión de arame en aerocarriles No, no me cunde los aerocarriles Ya tengo varios de esos Pero no... No me dan más Tres ganzúas ¡Oh! ¡Qué fresquito! Vale Para arriba, chavales Bueno, llevamos ya más de media horita No lo tardaremos en dejar ya No me cuentas nada, Elizabeth ¿Qué te pasa? Están hechos el uno para el otro, ¿verdad? ¿Quién? Fitzroy y Comstock Meilin Señor Lin Dios mío Estaba tan empeñada En llegar a París Que ni siquiera pensé No podía saber que esto es lo que pasaría He tenido mucho que ver con esta catástrofe Si quieres fingir que somos completamente inocentes en todo esto Estás en tu derecho, pero Se ha parado Coger teléfono A ver Hola Fink Debí morir, Booker Lo vi con mis propios ojos Fitzroy Mira, ya tienes tus armas Ahora quiero mi dirigible Pero mi Booker de Witt murió por Vox Populi Tú eres un impostor O un fantasma Mi Booker de Witt fue un héroe de la causa Una historia para contar a tus hijos Tú Solo sirves para complicar la historia Me da a mí que se nos van a poner los Vox Populi Igual en contra Si les dice Fitzroy que soy un impostor y tal No me fío mucho Mira, justo Justo, chavales Y primero lo digo Primero se cumple Ve a la fábrica y recupera el dirigir de primera dama Bueno, amigos Pues creo que llegados a este punto Llevamos casi los 40 minutillos de rigor Y bueno Creo que lo vamos a dejar aquí Además, como comenté antes Vengo de grabar el 9 y este seguidos Prácticamente Y lo dicho Fitzroy les ha comentado a sus Vox Populi Que somos unos impostores y tal Y bueno Pues ya se nos han puesto de En contra Como acabáis de ver Así que bueno Nos vemos en el próximo, chavales Y seguiremos en la fábrica Y recuperando el dirigible primera dama Así que espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo, amigos Un saludo a todos Hasta luego, adiós